Las Mujeres en la Revolución Mexicana Hoy hablaremos brevemente de las mujeres en la Revolución Mexicana, ya que con su intervención en la lucha armada, la mujer mexicana conquistó y construyó para ella y para las sucesivas generaciones un país con justicia y libertad, en donde la igualdad sería una de las más altas aspiraciones. Ante la deuda histórica de la invisibilización de las mujeres en la Revolución y su contribución relevante a la misma, la 55 legislatura de la Cámara de Diputados se propuso contribuir al conocimiento más detallado del papel que las mujeres mexicanas asumieron. Es por ello que a través de su Instituto de Investigaciones Legislativas y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, por presentar de manera objetiva y gráfica la importancia de la mujer como protagonista en la Revolución Mexicana. Te cuento que desde 1887 actuaron como revolucionarias y patriotas, en forma tal que sin saberlo, sus vidas quedaron escritas en las páginas de la historia. La escritora Laureana Wright de Clean Hands, mexicana nacida en Taxco Guerrero, fue una visionaria de lo que ocurriría años después en el país. Las diferencias sociales existentes le motivaron a hacer pública su protesta, al escribir acerca de la demanda del sufragio para la mujer y la igualdad de oportunidades para ambos sexos en la primer revista feminista de México, Violetas de Anáhuac, fundada y dirigida por ella hacia 1884. También te platico sobre una mujer valiente, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. A través de la revista Vespa, defendía a los mineros y combatía. Ella lanzó una proclama en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y decía así. Paso, señor General Díaz, paso. Apártese usted. Retírese de un puesto que reclamamos para un hombre honrado, para un patriota sincero, para un gobernante digno cuya moral nos permita luchar por nuestros ideales a la sombra del derecho y no a la sombra de las Bartolinas, como hoy. Señor General, retírese usted. ¿Te imaginas? No solo soldaderas, también enfermeras, periodistas e intelectuales participaron en esta revolución. El número de mujeres combatientes en los frentes de batalla no solo fue importante por el hecho de haber sido ellas quienes empuñaron las armas, sino porque estuvieron al frente de batallones de soldados y guerrilleros, en cuyas acciones bélicas lograron derrotar hasta el exterminio al ejército federal, primero de Porfirio Díaz y después de Victoriano Huerta. Te platico también de las famosas Adelitas. Fueron las mujeres enfermeras militares, llamadas así por Adela Velarde, la primera mujer enfermera en la revolución. Ellas curaban a los heridos en medio del combate y en muchas ocasiones perdieron la vida en la lucha o en los hospitales derruidos por las tropas federales. Muchas mujeres inteligentes y patriotas se desempeñaron en distintos papeles. Un papel no menos relevante fue el de las agentes confidenciales que exponiendo sus vidas entregaban mensajes secretos de los altos jefes militares o bien servían de espías. ¿Quién no ha escuchado hablar de las famosas soldaderas? Mujeres que al lado de los caudillos o de sus esposos, padres o hijos realizaban en los campos de batalla actividades indispensables como hacer de comer, curar heridos, ayudar en limpiar y preparar las armas y por supuesto combatir. El movimiento antireeleccionista que habría de abanderar Francisco I. Madero habría de convocar a la insurgencia. Hombres y mujeres lucharon por el mismo anhelo de libertad y justicia. Te cuento que al principio se hizo llamar Pedro Herrera y se vistió con las ropas de su hermano y se fue con su papá a luchar en la revolución. Sí, ella fue Petra Herrera. Destacó por su coraje y pericia en el combate, experta en explosivos y demolición. Finalmente, te platico de una emblemática mujer. Sí, la famosa Valentina. Su nombre completo fue Valentina Ramírez. El general Ramón F. Iturbe le otorgó el grado de teniente. Ella se unió al movimiento encabezado por Francisco I. Madero y participó en la toma de Culiacán, Sinaloa, en marzo de 1911. Y en este espacio faltaron mujeres por mencionar como las hermanas Cerdán, la Generala y otras más. Mujeres que soñaron con un México libre, justo y con igualdad de oportunidades. Entonces, ahora nos toca a todas y todos seguir construyéndolo. Este video fue documentado con la obra Las mujeres en la Revolución Mexicana de 1884 a 1920. Obra producida por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana de la Secretaría de Gobernación Y el Instituto de Investigaciones Legislativas de la H. Cámara de Diputados 1992 Fotografías del Archivo Histórico y del Museo de la Mujer Esperamos te haya gustado Textos, video y narración Cristina Gómez Edición Diego Martínez Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!